Actividades y funciones de los avatares del ejército ambiental del planeta. Primero, entramos a nuestro grupo de Facebook y encontramos las actividades. Aquí encontramos esta, le damos corazón, casi siempre que sea corazón. Comentamos, aquí tengo en mi teclado como pueden ver esta barrita, aquí está para cambiar de idioma. Vamos a ponerlo en inglés y vamos a comentar la meditación. Vamos a comentar algo sobre la meditación. La meditación es saludable y comentamos en nuestro idioma. Luego le damos compartir y en compartir podemos compartir en tu historia, la historia de nuestro avatar, compartir. Luego le damos compartir nuevamente en la historia de una página, ¿no? Y nos vamos a compartir en un grupo. Y aquí ya tenemos los grupos que hemos buscado con nuestro avatar. Segunda parte de las funciones de nuestro avatar del ejército ambiental del planeta. Vamos a buscar grupos en Facebook de su mismo idioma. En este caso, inglés, porque estamos en el perfil de Vincent Sagan, que este es nuestro avatar de inglés. Le damos grupos. Le damos acá arriba en la lupa. Buscar grupos. Vamos aquí, ya tenemos al New York Times. Y nos vamos a unir a este, clasificados para latinos en New York. Y le vamos a dar unirte al grupo. Bien, ya tenemos nuestra tarea. Ahora vamos a los grupos que ya tenemos. Los que ya son nuestros grupos. Y aquí dice tus grupos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ecología y medio ambiente, colombianos en Toronto. Entonces, vamos a colombianos en Toronto. Y aquí dice, está igual que nuestro grupo del ejército ambiental. Y aquí dice, escribe algo. Y aquí vamos a escribir. Y como ya tenemos guardado acá en nuestro teclado, vamos a enviarle en inglés. Entonces, we are the environmental army of the planet. Y si quiere le damos un colorcito. Me gusta siempre el rojo. Y le damos publicar. Entonces, dice, tu publicación se envió, pero requiere la aprobación de un administrador. Bueno, aceptar. Hay unas que no. Luego de esto, vamos a las publicaciones que ya están, supongamos, en ese grupo. Entonces, aquí le damos corazoncito. Y nos vamos a comentar. Pero nosotros vamos a comentar lo mismo. No mire que nuestras tareas no son tan difíciles. Simplemente hacer siempre lo mismo en nuestro idioma. El enlace de nuestra invitación en nuestro idioma. Y le damos en ese grupo. Tercera parte de las funciones de nuestros avatares del ejército ambiental del planeta. Seguimos ahora con enviar mensajes a perfiles del idioma del avatar. Bueno, tus grupos es una forma fácil para llegar a enviar un mensaje a alguien. Vamos a ingresar a este grupo que se llama Jobs en Canadá. Buscamos una publicación que tenga bastantes comentarios. Y bueno, aquí tenemos una con 3.361 comentarios. Y vamos a buscar a alguien que nos llame la atención para enviarle un mensaje. Puede ser aquí a Dayane Bayan. Entonces le tocamos ahí. Y aquí tiene mensaje. Y también tiene este muñequito con el símbolo más. Vamos a darle símbolo más. Y ahí ya le enviamos nuestra invitación. Luego mensaje. Esperamos a que abra. Y efectivamente, aquí como ya tenemos guardados en nuestro teclado los mensajes en inglés. Ya que este es el avatar de inglés. Y le enviamos. Somos el ejército ambiental del planeta. Y listo. Muchísimas gracias por este apoyo, señores avatares. Y vamos por esta expansión mundial.